¿Me escucha bien? Me pareció curiosa la pregunta de Diana, porque si alguien no escucha al fondo, no sé cómo levantaría su mano, pero si yo no escucho. Bueno, mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado. En mi trabajo del día a día, yo trabajo en la ONG Hiperderecho, quizás muchos que la conocen, es una organización de derechos humanos y tecnología aquí en Lima, Perú. Tenemos un poco más de seis años y todos los días investigamos y defendemos los derechos digitales, los derechos humanos de los usuarios de tecnología en Perú. Y también somos un pequeño laboratorio, un pequeño centro de experimentación en tecnología y derechos. Quiero decir, no solamente nos preocupamos por cómo está regulada la tecnología, sino también nosotros creemos que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y de ejercicio de derechos. Y tenemos un montón de experimentos ya corriendo sobre cómo nuestros derechos se pueden ejercer de manera más eficiente y simple usando la tecnología. Ahora les voy a contar un poco más de cómo se dice esa visión, pero estoy aquí en mi capacidad de coorganizador del capítulo local de Legal Hackers Lima. ¿Alguien alguna vez ha escuchado antes de Legal Hackers Lima o de Legal Hackers? ¿Quiénes han escuchado por hacer? ¿Quiénes han escuchado de Legal Hackers? ¿El libro no es en Lima por un momento? ¿Ok? ¿Y de Legal Hackers Lima? No sé si es el mismo número o no. Pero bueno, ¿alguienes han escuchado a Hackers también? De hecho es muy curioso, porque tenemos una fanpage en Facebook y de vez en cuando nos escriben preguntándonos cuánto cobramos por una cuenta de Hotmail, cuánto cobramos por una cuenta de Hotmail, cuánto cobramos por una cuenta de Hotmail, eso, bueno, pero no. Legal Hackers Lima es el capítulo peruano de un movimiento global. Este movimiento global se define como una conjunción de abogados, de hacedores de política pública, de diseñadores, de tecnologistas y de académicos que se juntan para explorar y desarrollar soluciones creativas a algunos de los asuntos más urgentes de la intersección entre el derecho y la tecnología. A través de meetups, a través de reuniones, a través de hackatones, a través de talleres, Legal Hackers, como movimiento global, trata de identificar aquellos temas y aquellas oportunidades donde la tecnología puede mejorar y hacer mejorar realmente la práctica del derecho y donde el derecho, la práctica legal y las políticas públicas pueden adaptarse a la tecnología que cambia rápidamente. Esa es la definición global de Legal Hackers. Y si lo quieren ver así, para nosotros quizás es un poco raro entender, pero si conversan con amigos suyos, que sean tecnólogos, que sean programadores, seguro les van a contar de que ellos participan en muchas comunidades. Estas comunidades no son empresas, no son ONGs, no son consultoras. Son espacios en donde se encuentran personas que trabajan en diversos ramos de la industria, que probablemente quizás trabajan en diversos problemas concretos, pero comparten una pasión. Esa pasión puede ser tan amplia como servicios financieros o emprendimiento social, o puede ser tan específica como un framework específico de JavaScript. Nosotros nos hemos copiado, Legal Hackers ha copiado este ethos, esta visión de juntar diversas personas de diversos lados para el mundo legal. Entonces Legal Hackers nos pide hacer un espacio de encuentro para abogados y para tecnologistas que quieran pensar críticamente en la interfacción entre el derecho y la tecnología. Y eso es lo que les quiero presentar hoy. Legal Hackers no solo existe en Lima, existe en un montón de lugares del mundo. Ahí pueden ver un mapa de todos los sitios donde existe. La mayoría son capítulos relativamente pequeños, la mayoría tienen alrededor de 15 o 20 organizadores activos, pero tienen mucha actividad. Obviamente, siguiendo la tendencia que identificaba Diana en su presentación, son los países del norte global, los países que agrupan más de estos capítulos. Sin embargo, me llama mucho, acá se en vez de cero, pero me llama mucho la atención que muchos de los que componen IBAJACER son precisamente abogados de firmas de abogados, abogados de empresas también, y hay una gran cantidad también de programadores. Entonces, ese es el público que nosotros buscamos unir, que es un público que quizás a veces no está muy en conversación. Si ustedes trabajan en una firma de abogados, probablemente conocen a la persona de sistemas o a la persona que viene a lidiar, a ayudarle con sus problemas de la impresora, que les configura algo y es ese ente que aterriza en la oficina y no puede esperar a que se vaya para continuar su trabajo. La idea es que empecemos a conversar sobre las cosas que nos apasionan. Finalmente, tanto los abogados como los tecnólogos tienen herramientas para resolver problemas, y muchos de los problemas en los que podemos trabajar son los mismos y podemos llegar a encontrarnos en el camino. Nosotros, como Lígados de Clima, tenemos una página web, que es legalhackers.pe, y desde esta página web pueden enterarse sobre todo lo que hacemos. También tenemos un grupo en meetup.com, que es una plataforma para organización de eventos. Es completamente gratis hacerse seguidor de Lígados de Clima en meetup.com. Si van a nuestra página web, ahí encuentran el enlace. Y a la fecha ya hemos tenido tres meetups. Estos son los últimos dos. De hecho, este todavía va a ser la próxima semana, ¿cierto? El próximo año 23. Tuvimos uno que tuvo más de 100 asistentes en febrero, y tuvimos uno anterior, un poco más pequeño, el año anterior. Y lo que estamos haciendo es, al igual que la iniciativa de Pesodio Rodrigo, es tratar de explorar un poco mejor esta comunidad, tratar todavía de entender cómo es el entorno en donde esta comunidad está surgiendo, quiénes están interesados en qué, qué capacidades tenemos, qué espacios nos faltan cubrir, qué iniciativas están surgiendo. Estas son algunas de las fotos de los eventos que hemos tenido. Y finalmente, ¿de qué hablamos en Legal Hackers? Hablamos, les decía, de la interrupción entre el derecho y la tecnología. Y eso significa que no solamente nos enfocamos en cómo la tecnología ayuda el derecho, sino también cómo el derecho impacta en la tecnología. Yo no tengo que explicarles mucho, quizás, hasta qué punto el derecho, o hasta qué punto, mejor dicho, la tecnología representa problemas al derecho. Basta con abrir un periódico para que ustedes encuentren historias sobre los proyectos de ley para regular las aplicaciones de movilidad, los proyectos de ley para regular, no sé, los scooters, ahora para regular las plataformas de financiamiento colaborativo. Y durante una época había esta falsa percepción de que se necesitaba un abogado especialista en tecnología. Cuando realmente estoy seguro que todos quienes son abogados acá, ya en algún momento han visto cómo la tecnología ha entrado, quizás por el flanco, en sus espacios de trabajo. Y lo que nosotros buscamos como líder hackers es, de una u otra manera, convertir o hacer abrir los ojos a la mayoría de abogados en ejercicio, de que todos ellos también pueden ser abogados de tecnología al incorporar conocimientos básicos de tecnología como parte de su análisis legal, que puede hacer enriquecer muchísimo su práctica. Solamente para ponerles este ejemplo, ustedes imagínense la cantidad. Si hubiese un abogado especialista en esto, ese abogado tendría que saber de tributario, municipal, transporte, responsabilidad civil, derecho penal, no existe una persona de ese tipo. Entonces, los problemas que hoy el desarrollo tecnológico le plantean al derecho requieren de soluciones mucho más concertadas, requieren de soluciones mucho más estratégicas. Y en Legal Hacker Clima aspiramos a generar esos espacios de debate, esos espacios de encuentro y conversación. Al mismo tiempo, también, como lo venía conversando Diana, nos interesa muchísimo cómo la tecnología puede ayudar al derecho. En diversos aspectos, eso es un espacio que estamos abiertos a explorar. Yo quiero destacar, por ejemplo, las oportunidades que existe, que brinda la tecnología para brindar servicios legales a distancia. Sobre todo en países como el nuestro, donde hay tanta centralización, donde hay tantas barreras de gestión de justicia. La posibilidad de que la tecnología pueda servir para brindar servicios legales remotos es increíble. Hay una gran oportunidad también para automatizar muchas de las tareas que se hacen en nuestro día a día. a través de Machine Learning o Inteligencia Artificial, que es un reto particularmente sensible en nuestro país, en donde hay tan pocas cosas digitalizadas. Si estuviera digitalizada tal o cual base de datos, imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer. Entonces, un poco no basta con simplemente, como se decía en la presentación de gusto, con comprar una plataforma extranjera, porque nadie te va a vender en el extranjero todas las casaciones en Perú en RTF. Al mismo tiempo, también exploramos la idea de plataformas legales, plataformas legales de servicios, plataformas legales para encontrar abogados. No sé si a ustedes les pasa, pero yo estudié derecho, y les puedo recomendar un montón de abogados para que nos estudian bancos, pero no puedo recomendarles un abogado para su divorcio. Por ejemplo, no conozco a nadie que trabaje en eso. Hay una gran brecha de acceso a la justicia en nuestro país, que es precisamente la brecha de los servicios medios, de los servicios, digamos, menos sofisticados, porque todo el mundo quiere vender los servicios grandes. Y finalmente la gente termina yendo a malos abogados, abogados de los que no tienen claridad sobre cómo quedan buenos sus servicios. Y creemos que ahí también hay una oportunidad para la tecnología. Finalmente también, como se mencionaba, nos interesa conversar y entender mejor las oportunidades de nuevos modelos de negocio, de servicios legales, servicios legales ya no prestados por abogados, servicios legales prestados por abogados y personas no abogadas, abogados prestando servicios legales de manera automatizada. Hay una gran variedad de todas estas cosas. Eso es solamente un vistazo de las cosas que nos interesan. A mí en particular me interesa muchísimo el diseño gráfico y el diseño como proceso. Y una de las cosas también que quiero que el Legal Hacker Clima explore y desarrolle es cómo el diseño como proceso y la buena comunicación y lo visual puede resolver un montón de problemas de acceso a la justicia, de acceso a la información. Es algo en lo que trabajamos en mi organización. Finalmente, de lo que se trata todo esto, como les decía, nosotros no somos una organización, no somos una empresa que quiere prestar servicios. Realmente lo que nosotros estamos haciendo somos una suerte de comité de exploración para tratar de formar una comunidad. Esta comunidad es una comunidad abierta. No somos cuatro o cinco coorganizadores, pero de hecho activamente estamos buscando más coorganizadores y queremos invitarlos y aprovechar este espacio para invitarlos a sumarse a nuestra comunidad para que nos digan sobre qué cosas deberíamos trabajar, para que nos ayuden a encontrar esos puntos ciegos. Hay muchas maneras de involucrarse en nuestra comunidad. Quizás la más sencilla es yendo a legalhackers.pe y asistiendo a alguno de nuestros próximos eventos. Si ustedes tienen un poco más de tiempo, pueden unirse. Tenemos un canal público de conversación en Slack, donde también pueden continuar al día con las cosas que estamos haciendo. Pueden acercarse a cualquiera de nosotros, que somos los organizadores, para proponernos algún tema que ustedes quisieran tocar en algún próximo meetup. Ya sea que ustedes quieran dar la charla o piensan que alguien tendría que dar una charla sobre esto, porque es un asunto demasiado importante. Finalmente también buscamos socios que nos puedan dar apoyo logístico, prestándonos un espacio, cubriendo un coffee break, ayudándonos con la difusión. Todas esas cosas ayudan. Finalmente nosotros no trabajamos en pro del beneficio de un solo actor. Lo que a nosotros nos interesa y nos gusta y quisiéramos lograr es que toda la comunidad crezca. Creemos que ahí hay un valor completamente distribuido en que la comunidad que haya más empresas de este tipo, que haya más servicios de este tipo, que haya más experiencia, aprendizaje, investigación de la materia. Y eso. Si entran a hola.liga.hackers.pe, van a poder formar parte de la comunidad. Y muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos.